El único mexicano que tenemos en el equipo, ¿verdad? Héctor Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y contento de estar aquí con el equipo. Y dije que estás representando a México todos los días aquí en Vox. Claro que sí, soy el único mexicano aquí ahorita en el equipo, entonces eso para mí me llena de orgullo y motivación. Ser el único mexicano en el equipo. Vamos a hablar un poquito sobre México, porque usted viene de Sonora, ¿verdad? ¿Cómo un mexicano se llegó a enamorar de este deporte? Yo sé que se juega béisbol en México, pero no es el deporte número uno. Pues de la parte de México donde yo soy, en Sonora, que es el norte del país, para allá se juega mucho béisbol. Es lo fuerte en la liga de invierno, se juega en esa zona, lo que viene siendo Sonora, Sinaloa, Baja California. Entonces, es de ahí que me nació el amor al béisbol. Yo pienso también por mi papá, ¿no? Toda mi familia, por parte de mi papá, son béisboleras. También unos tíos por parte de mi mamá son béisboleros. Juego béisbol amateur, entonces yo pienso que de ahí nace mi amor por el béisbol. Sabemos que el fútbol en México es el deporte número uno, pero pues digamos que es por los medios. Le da mucha difusión al fútbol allá en México, entonces, pero también se juega muy buena pelota y hay muy buenos peloteros. Y cuando eras pequeño, ¿cuál era alguno de los jugadores peloteros mexicanos? Me imagino Valenzuela en todos los hogares, ¿verdad? Pues, Valenzuela todavía yo no nacía, ¿no? Cuando en la época de Valenzuela. Yo soy del 88 por acá, entonces a mí me tocó mi inicio Castilla. Entonces, él era mi ídolo. Yo siempre cuando veía los juegos de las grandes ligas que me tocaba ver a Vinicio Castilla, yo siempre decía que yo quería ser como Vinicio Castilla, llegar a las grandes ligas, igual que él. Entonces, también porque él jugó en el equipo de donde yo soy, con los yaquis de Obregón. Él estuvo ahí, yo iba al estadio, veía los juegos y él era como un ejemplo a seguir para mí. Ok, vamos un poco más a lo personal. Ya te conocemos en el Montículo y todo. Cuéntame de estos tatuajes. Una de las primeras cosas que yo no te dejo ver por acá. ¿Tienes tatuajes por acá? ¿Todo el brazo? ¿Acá? ¿El cuello? Exacto. Ok. Me empezaron a gustar, como también te digo, soy fanático del fútbol. Yo empecé a ver a los futbolistas con tatuajes y eso, y ahí me empezó a llamar la atención y me empezó a gustar. Y yo dije que yo me iba a empezar a tatuar también cosas significativas para mí, como los nombres de mis papás, el nombre de mi hijo, la fecha de nacimiento también de mis papás. Entonces, Jesucristo también, la Virgen de Guadalupe, tú sabes que en México somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Y frases, frases motivacionales, versículos de la Biblia, todo eso me he ido tatuando. Ahora, cuéntame un poquito más sobre, en tu vida personal, cuando no estás hablando, pensando de béisbol, ¿qué haces para relajar la mente? Pues, trato de no pensar en béisbol, trato de estar con mi familia, disfrutar con mi hijo, con mi esposa, en mis días libres, trato de llevar a mi hijo a pasear, a jugar, y yo también despejar la mente. Me gusta mucho ir al cine, pero aquí no puedo ir, porque tú sabes que el inglés todavía no lo domino muy bien, y hay unas cosas que no entiendo, pero pues... Entonces, cuando iba al cine era con el subtítulo. Sí, exactamente, pero vemos películas ahí en casa, todo eso, pero más mis días libres, me gusta compartir mucho tiempo con mi familia, ir a algún parque o algo así. Buenas noticias, encontré un nuevo trabajo. Voy a ser un babysitter. Do what you want, just get health insurance. Yeah, she's right. Just get health insurance through Massachusetts Health Connector. Hablando un poco del cine, porque veo que te gusta el cine. ¿Cuál actor o actriz es alguien que te gusta todas las películas, la mayoría de las películas de Ken Hatch? Denzel Washington. Denzel Washington y Will Smith. Las películas de ellos me gustan bastante. Y de ellos dos, ¿cuál película te ha gustado más de las películas? Pues, he visto varias. Hombre en Llamas de Denzel Washington me gusta mucho. Ya es una película ya un poco viejita. También salió una de él que se llama El Vuelo. Esa también de Will Smith. Me han gustado varias. Siete almas en busca de la felicidad. Entonces, hay varias películas de ellos que me gustan también. Y como buen mexicano me imagino que te gusta tu comida. ¿Cuál es el plato preferido en el hogar tuyo? ¿Y cocinas? Sí, claro. Me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Aquí no cocino mucho, ¿no? Porque pues no hay muchos los condimentos que nosotros usamos en México, pero me gusta mucho la machaca. Es una carne que se da ahí en Sonora, que se prepara ya sea en la mañana con huevo o con verdura. Me gusta mucho la machaca, los chilaquiles, las enchiladas, todo eso. ¿Has podido ir a algún restaurante mexicano aquí en Boston? Sí, hay muchos restaurantes buenos aquí. Me ha tocado ir como a tres. Hay uno que se llama Casa Romero. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, pero es un restaurante muy bueno también de un amigo donde es gerente ahí. Me ha invitado y he ido varias veces. Besito, se llama Besito Mexican. Entonces, comida muy buena. Bueno, y te ha tomado varios años llegar a las Grandes Ligas. Te deseamos todo lo mejor. ¿Qué consejo o qué saludo tú tienes para tus fanáticos, especialmente mexicanos aquí en Boston? No, pues gracias a todos los fanáticos que me han apoyado a mí y todos los que están aquí trabajando, buscando también sus sueños, salir adelante, que le echen muchas ganas, que no desistan y que Dios los bendiga siempre. Muy bueno, gracias Héctor y mucha suerte. Gracias.